La tradición del Portal de Belén se remonta a la Nochebuena de 1223 con San Francisco de Asís y se traslada a España en el siglo XVIII, pasando luego a América Latina. Este año la Asociación Sindical de Profesores y Funcionarios de la Universidad de Costa Rica organizó el concurso de portales entre las diferentes oficinas y premia en tres modalidades, creativo, libre y tradicional. Se nos ocurrió en reunión de junta directiva retomar este lindo proyecto que manejó muchos años la Directoría de Acción Social pero que el año pasado lo dejó de realizar, entonces vimos la idea de retomar lo ideal de la oportunidad a todas las facultades, escuelas y decanatos de participar en este concurso. El Belén, también llamado Nacimiento, Pesebre, Portal, Opacitos, es la representación del nacimiento de Jesús y de la visita de los Reyes Magos que se expone durante la Navidad en los hogares, en los templos, en los colegios, instituciones oficiales y centros comerciales. Bueno, es muy interesante y es muy bonito porque en esta época recordamos que Jesús vino a este mundo para entregarse por amor, ¿verdad? Entonces es una época de amor, de paz, de recordar que hay personas que necesitan y que podemos darle un poquito de lo poco que tenemos, ¿verdad? También. Este año los funcionarios administrativos y representantes de la Asociación Sindical de Profesores y Funcionarios de la Universidad de Costa Rica fomentan esta tradición y el concurso de los portales. Es una buena iniciativa, en este caso digamos de ASPROFO que se preocupó y me parece que es una iniciativa linda pero está muy perdida en la U. A mí me parece que es importante que la retomemos a nivel de la U, ¿verdad? Son valores importantes que no los debemos perder, ¿verdad? Participaron portales de las Oficinas de Servicios Generales, Administración Financieras, Agroalimentarias y la Junta Administrativa del Fondo de Ahorro y Préstamos de los Empleados de la Universidad de Costa Rica.